qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más y el día de hoy señores les tengo un super videazo vamos a dar una limpiada aquí a lente porque está medio muy grosón y bueno el día de hoy vamos a cocinar esta esposa que no quiere salir pero bueno va a salir la cabezota de todas maneras tengo que no quiere salir está ahí de chicle pero bueno aquí tuvo que salir no hay más y hoy vamos a cocinar unos pescadillos que ya habíamos ahí sacado en unos días anteriores en el lugar este como se llama el río trinity que está básicamente viene siendo los agarré en la compuerta el río que está después de la compuerta del lago livingstone y otro lo agarré allá por el lado de illinois también agarré otro en el lado del lago de illinois y traigo también otros que agarré este en la playa ahí en galveston así es que el día de hoy vamos a cocinar bastante bastante pescado he preparado esta maseca que está preparada con pues con pimienta con sal de ajo con sal de cebolla con un chorro de cosas realmente entonces la verdad señores es algo que no me da mucho tiempo de hacerlo y pues el día de hoy vamos a disfrutar de esto qué tal es algo que no podemos dar del gusto muy continuamente pero pues cuando hay oportunidad cuando hay chance se hace fin de semana en la carretera traemos pescado traemos todo lo necesario y pues aprovechamos el día de descanso para hacer un buen botanón y bueno pues ya estamos en la parte final de la cocinada ya hemos casi casi ahí terminado de hacer freír y viene así que el mero bueno es la primera vez que pruebo este especie es una especie que saqué en el mar algunos le dicen caballa no sé por qué la verdad la verdad la economía permite que muchas cosas no se coman pero los latinos nos comemos casi de todo así es que vamos a probar no hay uno más que probar y ver este realmente a qué sabe estamos terminado con eso esto fue una una botana de varias pescas diferentes se prestó el día se prestó el momento así es que vamos a disfrutar de una muy muy buena botana la verdad es que sí y como le he dicho en otras ocasiones es importante de repente darnos el momento para poder cocinar poder disfrutar la troqueada me ha educado me hacer incluso carne asada el día de campo ustedes vieron el otro día el vídeo no sé si ya lo subí o lo va a subir no recuerdo la verdad el día que nos fuimos a la playa mi esposo y yo hace unos par de días nos fuimos también a disfrutar el centro de ciencia de la NASA que está ubicado en la milla número 2 en el estado de Illinois no no de Mississippi estado de Mississippi y pues como siempre lo he dicho esto es un estilo de vida y hay que disfrutarlo al máximo vamos a saborear un buen pescadillo y bien bueno pues ya terminamos de preparar todo este ya estamos aquí listos para echar un botanón vean nomás ustedes que buen botanón unos totopos el pescadito ensalada una una salsita de pico de gallo y pues hubo bastante bastante pescado ahí ustedes pueden ver la verdad señores es que está bastante delicioso huele muy bien ya le estuve ahí picando para probar que estaba bien así es que pues no nos queda más que disfrutar mi esposa que el día de hoy me acompaña así es que estamos de manteles largos así es que pues señores si les gustó este pequeño videito muy rápido muy cortito denle like suscríbanse nos vemos yo sé que los he descuidado un poco en cuanto a vídeos así continuos pero pues obviamente andando con mi esposa a bordo me queda menos tiempo digamos que el tiempo libre lo aprovechamos de mejor manera nos vemos y